¿Qué le pasa a tu cuerpo, si dejas de comer pan? 1. Tus pies se volverán más chicos, esto sucede porque muchas personas sin saberlo son celíacas o alérgicas al gluten, así que llevan hinchadas muchísimos años por consumir pan, si dejaran de comerlo en pocos días, sus pies se deshincharían y calzarían un número menos. 2. Dejarás de tener acné, algunos casos de acné severo están vinculados con el consumo de gluten, así que si tienes granitos y ningún tratamiento te ha funcionado, come menos pan a ver qué pasa. 3. Mejorará tu memoria, esto que te voy a decir es muy fuerte, pero según el neurólogo David Perlmutter, que escribió un famoso libro llamado Cerebro de Pan, el consumo de trigo daña el cerebro, causa males como la demencia y la pérdida de memoria. 4. Perderás 2 kilos, esto te lo digo basándonos en un estudio que hizo la periodista, Daniel Page, quien dejó de comer pan durante una semana y perdió medio kilo sin alterar nada más de su dieta. Cuéntame en los comentarios si tú dejarías de comer pan para ver qué pasa. ¡Gracias!